Oh Dios, hoy quiero expresar a ti Lo que mi alma siente Que desde que conocí tu amor Desde entonces yo soy muy feliz Oh Dios, hoy quiero expresar a ti Lo que mi alma siente Que desde que conocí tu amor Desde entonces yo soy muy feliz Gracias a ti Fue tu amor que cambió mi vida Fue tu amor que me hizo pensar Que estar contigo es lo mejor Fue tu amor que cambió mi vida Fue tu amor que me hizo pensar Que estar contigo es lo mejor Gracias te doy Oh Dios, hoy quiero expresarte Lo que mi alma siente Que desde que conocí tu amor Desde entonces yo soy muy feliz Oh Dios, hoy quiero expresarte Lo que mi alma siente Que desde que conocí tu amor Desde entonces yo soy muy feliz Gracias a ti Fue tu amor que cambió mi vida Fue tu amor que me hizo pensar Que estar contigo es lo mejor Fue tu amor que cambió mi vida Fue tu amor que me hizo pensar Que estar contigo es lo mejor Fue tu amor que cambió mi vida Fue tu amor que cambió mi vida Fue tu amor que me hizo pensar Que estar contigo es lo mejor Fue tu amor que cambió mi vida Fue tu amor que cambió mi vida Fue tu amor que me hizo pensar Que estar contigo es lo mejor Fue tu amor que cambió mi vida Fue tu amor Fue tu amor Gracias por ver el video.